Hola amigos, bueno, acá estamos en Salve su PC con el amigo Guillermo Doctor Audio Vintage como todos saben en este caso estamos reparando un Casio Tonebank 670 teclado un teclado bastante viejito, tiene capacitores reventados en la etapa de fuente tiene quemado todos los diodos de entrada y de salida de la fuente ahí estamos en vivo cambiando los capacitores haciéndole un recap a la etapa de fuente contate algo, Guillermo ay, saludos ahí a los amigos que siguen a Salve su PC y el canal Doctor Audio Vintage Electronica ayer y hoy, que rebotece el canal este... gracias, ya estamos llegando a los 700 suscriptores este... y bueno, reactivamos el taller porque estuvimos medio complicados de gripe y que se yo así que la disculpa del caso para los amigos que por ahí ven el video dice pero si yo tengo mi equipo ahí parado bueno, no es que esté parado sino que ahora estamos retomando actividades así que bueno nada, ahora estamos reparando este piano que se quemó la fuente por un falso contacto vamos a cambiar los diodes y electrolíticos de entrada más los pre de audio y bueno, ver si sale funcionando como siempre le digo, si necesitan algo ya saben dónde encontrar algo, salen sus PC seguimos con el Casio C670 Tonebank bueno, lo que hicimos fue básicamente cambiamos este electrolítico y los puentes de diodos que vuelven a bajar la tensión y rectifican estaban reventados si, así que bueno como les dijimos en el testeo del video anterior así que... y ahora vamos a probar a ver si sale funcionando le hicimos también toda una limpieza con isopropílico a la placa limpiamos la placa ya los que quieren ver cómo se limpian placa se fijan en el tutorial del canal ya tenemos varios tutoriales de limpieza así que bueno, ahora lo que estoy haciendo es atornillándolo estamos preparando para la prueba de funcionamiento de la reparación en este caso del órgano de Julia lo trajo esta mañana así que es un servicio inmediato ya que nos dio el ok para repararlo le presupuestamos luego del video anterior del testeo esta es la manera de trabajar que tenemos a veces se demora poco por tantas reparaciones pero normalmente cumplimos rápido con el cliente que nos da el ok pueden traer todos los equipos que quieran a salve su PC y estamos acá con Doctor Audio Vintage en acción está terminando de poner toda la plaqueta con sus respectivos tornillos así que ahora vamos a ver que pasa en vivo le hemos cambiado también unos capacitores a la fuente así no tiene que comprar otra así que vamos a ver cómo está ponemos la tapa le soldamos los cables soldamos un positivo arriba bueno acá estamos con la prueba del órgano que reparé recién toque maestro seguro seguro se te pianta un lágrimo al escuchar esta canción Casio Toneback 770 disfrutemos de la música contrataciones exclusivas al whatsapp a mi manera para los señores Doctor Audio Vintage impresionante Casio reparado hermoso sonido gracias a Dios y su PC son los genios